Qué rico es comer, mire, cuando uno tiene y puede y pues yo estoy ahorita, mire, disfrutando este elotito, mire qué rico, no había feria, pero por ahí encontré esto y mire, es que mire qué rico, me lo estoy deleitando a esta hora, bien rico, tenía tiempos, tiempos, tiempos de no comer eso y mire, con una salsita, un chilito tan sabroso, es que mire, un elote, elote con mayonesa, quesito, mire, chilito y limón, mire qué rico, mire, qué rico es comerse lo que uno quiere, voy a recoger al niño y me encontré esto, miren, 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 m